Fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos de la jornada 3 en la Liga MX Torneo Apertura 2022. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. De los 9 partidos a disputarse en esta jornada 3, 5 serán transmitidos por televisión abierta, 1 exclusivamente por plataformas digitales, mientras que 3 serán transmitidos solamente por televisión de paga. Si quieren conocer la fecha, el horario y el canal de transmisión para todos los partidos, quédense en este video. No olviden que si la información les sirvió, me ayudarían muchísimo dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales, además de suscribiéndose a este canal. Sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de comenzar, quisiera aclarar que la información de este video está sujeta a cambios de última hora, ya que en ocasiones las televisoras suelen cambiar los horarios de los partidos en cualquier momento. La jornada 3 inicia este miércoles 13 de julio, con el partido entre América y Toluca en el estadio Azteca. Recordemos que este juego se adelantó debido a la participación de las Águilas del América en partidos amistosos el próximo fin de semana. Por lo tanto, este juego se llevará a cabo el miércoles 13 de julio a las 9 de la noche. Lo podrán ver por televisión abierta a través del canal 5 y por televisión de paga a través de TUDN. La jornada 3 se reanuda el próximo viernes 15 de julio a las 7 de la tarde en el estadio Cuauhtémoc, cuando Puebla reciba a León. Este partido tendrá tres opciones de transmisión, a través de la televisión abierta en el canal 7 de Azteca Deportes, a través de la señal de televisión de paga de ESPN2 y también por la plataforma digital de Star Plus. El mismo viernes 15 de julio a las 9.05 de la noche en el estadio olímpico Benito Juárez vamos a ver el debut del equipo fronterizo con nueva televisora, cuando enfrente al Querétaro. Este partido tendrá transmisión exclusiva a través de la señal de televisión de paga de Fox Sports. Para el sábado 16 de julio tendremos el partido entre Atlas y Cruz Azul en el estadio Jalisco a las 5 de la tarde. Este juego va a tener varias formas de poder verse, en televisión abierta a través de Azteca 7 y a través del canal 5, en televisión de paga por la señal de TUDN y además del canal Aficionados, el cual recordemos que pertenece a la señal de paga de ESPN2. A las 7.05 de la tarde del sábado 18 de julio, Santos recibe a Chivas en el estadio TSM. Este juego tendrá tres opciones de transmisión, dos por televisión abierta que serán el canal 7 de Azteca Deportes y el canal 5 de Televisa, además de la señal de paga de TUDN. Para el domingo 17 de julio, al mediodía en el estadio Olímpico Universitario, Pumas recibe al Necaxa. Este juego tendrá una transmisión exclusiva por la plataforma de VIX, la cual hasta el momento es completamente gratis. Este será el único partido de la jornada que no contará con transmisión ni en televisión abierta ni en televisión de paga, únicamente por plataforma digital. A las 5 de la tarde del domingo 17 de julio, en el estadio Alfonso Lastras, Atlético San Luis recibe a Rayados de Monterrey. La única forma de ver este partido será a través de la televisión de paga por el canal de ESPN2 y también por la plataforma digital de Star Plus. En el estadio Universitario, Tigres recibe a Tijuana el domingo 17 de julio a las 7 de la tarde. Este juego tendrá transmisión en la señal abierta de Televisa a través del canal 9. Por último, para el día lunes 18 de julio, a las 7 de la tarde, Pachuca recibe a Mazatlán en el estadio Hidalgo. Este juego tendrá tres opciones para poder verse en la televisión de paga a través de la señal de Fox Sports y Claro Sports, mientras que también podrá verse en YouTube totalmente gratis a través del canal de Marca Claro. Y bueno cracks, pues estas fueron las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos de la jornada 3 en la Liga MX Torneo Apertura 2022. No olviden que si esta información les sirvió, me ayudarían muchísimo dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. Además de activar la campanita de notificaciones, pues tendremos toda la información de la Liga MX. Por favor escriban en los comentarios para ustedes cuáles serán los partidos más llamativos de esta jornada, donde por cierto ya está activada la opción de Supergracias, una nueva forma de apoyar a este canal y a cambio su comentario quedará destacado entre los demás. No olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F con F de fútbol.